Marcela Guerra visitó la CTM de Guadalupe junto con su compañera el Senado Ivón Álvarez, donde los taxistas presentes compartieron con las candidatas los problemas de seguridad que viven en su oficio. Durante la tarde en el mercado número 3 de Santa Catarina, Marcela se acercó a las personas del sector para conocer sus necesidades y buscar soluciones. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a darles camisetas. ¡Te ve! ¡Presente! ¡Marcelo está presente! ¡Presente!